Usar la plataforma es bastante fácil, solamente tienes que entrar a cambista.com en la primera mirada por así decirlo tú puedes ver un calculador en tiempo real, entonces tú pones los soles que quieres enviar y sale automáticamente cuántos dólares vas a recibir o viceversa. Incluso tú puedes poner si necesitas los dólares exactos puedes ponernos en necesito 4 mil dólares y te calcula automáticamente cuántos soles tienes que enviar. La operativa es muy sencilla, bueno en primer lugar algo que es importante que sepan es que acá está Romina, que tú es una chica que se encarga de resolver todas las dudas que pueden tener las personas al momento de hacer operaciones. Muy bien voy a iniciar sesión, tú solamente tienes que entrar aquí, entras a los datos de tu cuenta, registras tus datos, estos datos de aquí son los datos que la SBS nos piden a nosotros. Para operaciones mayores a 5 mil dólares pedimos la profesión o ocupación y si es una persona políticamente expuesta o no. Una vez que registras los datos de aquí vas a cuentas bancarias y añades las cuentas bancarias que vas a usar ya sea en dólares, soles o cualquiera. Ya ves una cuenta, pones el número de cuenta, no pedimos ningún dato confidencial, la moneda, el banco y si tu cuenta es propia o no. Si pones que no es propia tienes que poner algunos datos más y puedes hacer una transferencia a un tercero. De ahí una vez que llenas estos datos tienes que poner desde qué banco nos envías tu dinero, en qué cuenta deseas recibir, como ya las agregué, están aquí. Entonces imaginemos que quiero recibir dólares en el BCP, pongo en qué categoría de mi operación, imaginemos que es deudas, una deuda de mi tarjeta de crédito y yo quiero recibir dólares, entonces voy a mandar soles, quiero mandar 2 mil soles. Me sale cuántos dólares voy a recibir, 610, si estoy a favor o qué, empiezo mi operación. Una vez que empiezo mi operación te van a salir los datos para hacer una transferencia a este número de cuenta con el nombre de la cuenta que es Cambista SAC, que es la razón social de la empresa y el RUC. Una vez que transfieras desde la aplicación del banco colocas ya transferí, pones el código de operación, que eso lo ubicas una vez que haces la transferencia, imaginemos ponemos el código de operación y envías verificación. Listo, en cuestiones de 20 minutos el dinero ya estaría en tu cuenta.